¡Aplausos para estas chicas! A ver, yo no sé, seguimos con otra. Seguimos con otra, con otra... Bueno, yo no sé si cómo describirlo. Otra amiga del grupo, otra paciente de esta terapia. Paciente. Paciente de esta terapia. Paciente, hace más de un año. ¿Por qué Zumba? A ver. Porque es algo que te divierte, que no te deja respirar. Por eso te pongo el micrófono a vos. Porque en realidad haces mucho ejercicio con la música y te divertís y trabajas el cuerpo.